Y una persona asesinada y un policía judicial herido es el saldo que deja la ola de violencia ocurrida durante este fin de semana en el municipio de Saravena. Las autoridades señalaron como responsable de estos hechos a la guerrilla del ELL. Una jornada violenta se vivió durante el fin de semana en el municipio de Saravena, que dejó a un civil asesinado y un patrullero de la Policía Nacional herido en dos hechos aislados. El primer hecho violento se registró en el asentamiento humano de invasión conocido como Hugo Chávez, donde fue ultimado de varios impactos de arma el ciudadano Edgar Lozano Martín, de 59 años. Presuntamente serían milicianos del Ejército de Liberación Nacional ELN, que rompieron el establecimiento conocido como la Casa de Fernández, donde departía varias personas, donde terminó herido un uniformado de la Policía Nacional. El patrullero fue identificado como Rafael Andrés Vázquez Sánchez, adscrito a la seccional de investigación criminal Sijín, quien de inmediato fue trasladado a la unidad de urgencia del Hospital del Sarare. El uniformado, quien al parecer se encontraba con otro compañero, aprovechando su día de descanso para disfrutar de unas horas de diversión, poniéndose en evidencia de estos milicianos del ELN, que no desaprovecharon la oportunidad para atacarlos, dejando al patrullero herido. Lamentablemente se atenta contra la integridad de un funcionario de la Policía Nacional, un investigador que ha venido adelantando un trabajo muy importante en el municipio. La Policía Nacional es abordada por un individuo que, sin mediar palabra, procede a hacerle varios impactos con arma de fuego. Afortunadamente nuestro hombre ha sido atendido oportunamente, se encuentra ya afuera del departamento, siendo atendido por especialistas, pero que creemos que va a salir adelante y que a nosotros nos competes en este momento actuar contundentemente contra los que cometieron este hecho. Hay un trabajo de policía judicial muy importante y esperamos capturar a los que cometieron este hecho.